Vamos a revivir una leyenda de la salsa y la música caribeña. Ella es nuestra morenaza de Haití, la puré con papas. Nos trae de vuelta a la vida de la gran Celia Cruz, con ustedes, Rétel. ¡Azúcar! ¡Azúcar! La vida es igual, tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura. ¡Azúcar! 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 ¡Linda! 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 ¿Qué cosa? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué qué? ¿Cuándo? ¿Qué dijo? ¿Para todos los chilenos? ¿Y para toda la gente de Cuba también? ¿Y para todos los chilenos? ¿Y para todo el público que está mirando en la casa? ¿Y para todo el público que nos está mirando aquí? ¿Azúcar? Marito, tengo algo a pedir del público. ¿Y para toda la gente del switch? ¿Azúcar? ¿Y para Pepito Cáscabo? ¿Azúcar? ¿Y para de la cámara uno? ¿Azúcar? ¡Jabio ya! 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 Cortina festivalera por favor! ¡Maestro Shobado! porque el público es lo más importante de nuestro humilde festival ha pedido nuestro monstruito una vez más ¡Nos hay gaviotas! ¡Nos hay gaviotas! ¡Pero tenemos a Moscar! ¡A Dugan! ¡Fuerte el aplauso para Rettelin! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos entonces!